Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo tutorial de Ball Dance. En el video de hoy te voy a enseñar un nuevo combito de nivel principiantes básico. Vamos a practicarlo paso a paso para que puedas ver cada detalle del combo y también poder practicar cada parte por separado antes de juntarlo todo. Obviamente si estás en un nivel más avanzado también podés practicar este combito, podés usarlo como parte de tu calentamiento o también agregarle otras cosas para ir adaptándolo a tu nivel. Mi nombre es Vanessa y te doy la bienvenida a este canal y espero poder apoyarte en tu aprendizaje de Ball Dance. Antes de empezar, te recuerdo como siempre que hagas un buen calentamiento antes de empezar tu entrenamiento en el Ball. Tienes varios videos de calentamientos también en este canal. Además te invito a que me sigas también en Instagram, estoy como ballandsvane o vaneveronc y por cierto también estoy en TikTok como ballandsvane. Déjame un like en este video, suscríbete al canal, también podés dejar comentarios debajo del video, así me podés apoyar para seguir haciendo estos videos acá en YouTube. Y bueno, así estamos todos listos, vamos a empezar. En este canal también vas a encontrar varios tutoriales de los movimientos que son parte de este video, o sea de este combito, así que si quieres practicarlos por separado primero, te dejo los links en la descripción de este video. Entonces vamos a empezar nuestro combito con un pre-giro. Brazo interno alto, pies en punta, hacemos un paso con nuestra pierna interna. Recordemos, pierna interna quiere decir la que está más cerca del pole. Brazo interno, brazo que está más cerca del pole. Y externos siempre los que están más lejos del pole. Entonces, pasito, pierna interna, brazo interno alto y estirado, hombros siempre abajo. Ojo que eso es muy importante para no lastimarte. Nos impulsamos con la pierna externa, nuestro cuerpo se aleja del pole. Eso es lo que nos va a permitir tener impulso suficiente para hacer nuestro giro. Mano externa puede entrar al pole a medida que vamos girando o quedar hacia afuera. Entonces, tomo mi impulso, giro, coloco mi mano, flexiono la pierna interna, llego. Una vez más, un poquito más rápido, pasito, impulso y llego. Ahora, para seguir nuestro combito, le vamos a apuntar una pirueta justo después de nuestro pregiro. Entonces, en vez de pisar ambos pies al llegar de nuestro pregiro, el que está arriba último lo vamos a doblar para hacer nuestra pirueta. Y el brazo externo va a entrar en twister, o sea que no va a entrar aquí, sino del otro lado y con el pulgar hacia abajo. Para poder hacer nuestra pirueta. Por cierto, si te cuesta todavía hacer la pirueta, hay un video extra en el canal donde te lo explico paso a paso, más despacito y también con otra variación. Vamos a contar ahora el pregiro con nuestra pirueta. Pasito, impulso, levanto, doblo mi pierna, entra el brazo de abajo, giro la mano de arriba, hago mi pirueta. En este combito no vamos a terminar nuestra pirueta, sino que nos vamos a quedar de espalda al pole. Para poder hacer un ball squat, o sea que flexionar ambas rodillas. Vamos a ver. Pasito, pregiro, voy a mi pirueta, quedo de espalda con los pies bastante separados. Voy a intentar quedar de espalda para que puedas ver mejor la posición del brazo. Pregiro, pirueta, quedo. La mano de abajo, apunta hacia abajo, brazo de arriba, twist it. Más despacito para que veas cómo tienen que quedar nuestros brazos. Para practicar solo esa parte, podés colocarte de espalda hacia tu pole, brazos hacia afuera, brazo de abajo, va al pole. No hace falta que haga mucha fuerza la mano para sostenerte, sino que vamos a buscar deslizar después. Apoyamos entonces la mano de abajo, la de arriba, apunta hacia arriba, dedos hacia arriba, o sea no aquí, sino aquí. Y hago mi pole squat. Cuando hacemos nuestro pole squat, nos quedamos con las piernas dobladas, porque de ahí después sigue nuestro combito. Obviamente, si necesitas repasar despacito cada parte del combo, podés darle pausa al video, podés volver atrás, para volver a ver cada partecita por separada, antes de seguir adelante. Eso es lo bueno de practicar con YouTube, porque podés ver cada combo las veces que quieras, cada movimiento las veces que quieras. Podés también, si querés poner en cámara lenta el video, abajo vas a ver una función, y podés ponerte más despacito, si es que te va muy rápido. Vamos a volver a nuestro combito. Le giro, pirueta, pole squat, quedo, voy a repasar una vez más. Regiro, pirueta, quedo de espalda, y hago mi pole squat. ¿Ya te sale hasta ahí? Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora, desde nuestro pole squat, lo que vamos a hacer, es que la pierna que es del lado contrario, de la mano que está arriba, va a pasar por detrás de la otra. O sea, que vamos a estar aquí, solo que de espalda el pole, pierna del mismo lado del brazo de abajo, pasa por detrás. Vamos a verlo ahora en la dirección correcta. Estamos de espalda, pole squat, esta es mi pierna, contrario, pasa por detrás de la pierna, que es del mismo lado de la mano de arriba. Cuando llego aquí, le juntamos al otro pie. Mano de abajo suelta, agarra mi pole desde arriba, cuerpo bien derechito, y gira hacia el otro lado. Este girito se llama barrel roll, y es uno de mis favoritos para el trabajo de piso. Vamos a verlo una vez más, porque no es tan fácil. Voy a hacer desde otro ángulo ahora. Estamos en nuestro pole squat, pierna pasa atrás, juntamos el otro pie, soltamos, cruza por delante de nuestro pecho, la mano de abajo, agarra el pole, nos estiramos con los brazos, giramos, hasta llegar a un strong grip. O sea que, nuestro cuerpo va a pasar de un lado del pole al otro. Polo squat, pasa mi pierna, pasa el otro pie, suelto, agarra mi pole, giro. Y una vez más de frente, polo squat, pasa la pierna al otro lado, juntamos el otro pie, suelto, agarra mi pole, y llego. Probamos todo el combito hasta aquí. Entonces, empezamos con nuestro pre-giro. pre-giro, pileta, pole squat, pasa la pierna, barrel roll, y llego. ahora, cuando hicimos nuestro barrel roll, lo que vamos a hacer es, una patadita, aquí da igual cual pierna uses, y la otra la vamos a doblar, para deslizarnos, hacia el piso. Entonces, estamos aquí, patadita, doblo la otra pierna, y me deslizo hasta el piso, nos acostamos, desde aquí, hacemos, una vuelta hacia atrás, ojo, no vamos a girar sobre nuestra nuca, sino sobre un hombro. O sea que, el de afuera, nuestra cabeza mira de lado, y llegamos aquí. Ojo, bien despacito con esta vuelta, asegurarte de que tu cabeza mire hacia un lado, y que gires por encima de tu hombro, para no lastimar la nuca. Vamos a ver una vez más. Llegué, patadita, deslizo, miro hacia un lado, o sea que, hacia mi mano externa, y giro. Si este todavía no te sale, te da mucho miedo, te es muy complicado, te voy a poner una variante, para que igual puedas terminar el combito, sin hacer esta vueltita hacia atrás. Entonces, en este caso, deslizamos, deslizamos, mano externa hacia afuera, hacemos una velita, y volvemos. o sea que nuestra velita va a ser el impulso para poder subir hacia el frente. Una vez más. Estamos aquí. Velita. me levanto, me levanto sobre las rodillas. Ahora vamos a ver una vez más con la vueltita, voy a ver de otro ángulo para que puedas entender el jirito. Entonces, patadita, patadita, me deslizo. Llego al piso, extendo el brazo externo, miro hacia ese lado, giro sobre mi hombro. Una vez que llegamos aquí, sea con nuestro giro o sea con la velita, nos levantamos, un brazo arriba, el otro ojo, un poco más hacia aquí para que puedas verlo mejor. Agarre básico, amplio, aquí, extendemos pierna, del mismo lado de la mano que está abajo, hacemos un impulso, como si fuera para un bombero para levantarnos. O sea que para el impulso, tienes que pensar en un bombero. Es la misma cosa como acá, solo que sin tocar el polvo. Aunque si quieres, puedes también tocarlo. Lo importante es que tengas suficiente impulso para poder girar y levantarte. Los pies lo que van a hacer es pisar después para subir. Vamos a ver una vez más. Un brazo bien alto, el otro abajo. Siempre en agarre básico, o sea que pulgar arriba, no en split grip, sino en básico amplio, externa una pierna para el impulso, pues aquí mismo al lado del brazo de abajo, impulso, piso, para subir. Ok, vamos a ver una vez el combito completo hasta esta parte, una vez con la vueltita, y una vez con la velita. Vamos a intentar. Regiro, pirueta, esquema, pierna, berin, patadita y bajo, mano, vueltita, me levanto, impulso, giro y subo. y una vez con la velita voy a empezar más desde acá para cambiar un poco los ángulos regiro pirueta pole squat paso y barre roll patadita y deslizo velita me levanto subo impulso y giro ahora vamos a finalizar nuestro combo arriba del pole para eso vamos a hacer un fan kick al sentado básico o sea que si no manejas todavía ambos puedes practicarlos primero por separado pero juntos se ven así fan kick y engancho obviamente puedes hacer la variación del tip que quieras con agarre de hombro con una mano pasando al frente y soltando ambas manos eso ya queda a tu propia decisión lo que sí pero queda muy lindo es juntar ambos o sea que desde el fan kick enseguida enganchamos nuestras piernas al pole sin bajar antes del piso vamos a verlo una vez más voy a ir hacia este lado para que se vea mejor el enganche fan kick engancho por hacer de codo por hacer de codo agregarle lo que quieras según mi música y despacito bajamos ahora sí vamos a ver nuestro combito completo ya con el final vamos a hacer otra vez una vez con el girito en el piso y una vez con la velita obviamente practicarlo después siempre ambos lados te giro pirueta ball squat paso giro barrel run pataditas me deslizo miro hacia afuera vueltita subo con el giro me posiciono para el fan kick intentadita y ahora con la velita regiro pirueta ball squat pasa una pierna juntamos la otra barrel roll patadita me deslizo velita me levanto mano impulso here fan kick y ball sit buen terminamos este combito espero que te haya gustado mucho si es así déjale un like al video suscríbete al canal compartir por ahí el video si quieres también podes etiquetarme en instagram si lo vas a probar así puedo ver tus resultados también y espero verte en el próximo video chao